¡Chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estéis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más, en este caso, gameplay, amigos, me quedo sin voz, esto es impresionante, sé que ya empezamos con un ánimo, con un entusiasmo los vídeos, esto es impresionante. ¡Chavales! Estamos en el mapa de Chaletio y amigos y amigas, venimos a jugar con Tachanka, un operador que sinceramente a día de hoy creo que no se utiliza prácticamente nada y no sé realmente el por qué, quiero decir, chavales, que es el Lord, chavales, que hace poquito el Lord era una mierda y a día de hoy el Lord es la hostia, ¡ha cambiado, chavales! A ver, para la gente que no lo sepa, hace unas semanas, un mes, creo que ya, bueno, hace poquito, casi un mes, a Tachanka le hicieron un rework, le cambiaron absolutamente todo, ¿vale? Tanto la habilidad, armamento y demás, como podéis ver, su LMG, que antes era su habilidad, ha pasado a ser su arma principal, ¿no? Y la verdad que últimamente la gente, desde que salió, básicamente la gente no lo ha utilizado, tío, y hoy quería jugar un poquito con él, y aquí estamos, gente, así que nada, vamos a darle caña al hecho. ¡Vale, vamos a darle caña al final! Vale, va a tirar piña. Esto es jodido. Perfecto. Me encanta. Vale. Tengo otro en la ventana. Vale. ¡Tachanka, amigos! Venga. ¡Madre mía, cómo os revienta! ¡Vamos! ¡Sé que es lo que os digo, chavales! ¡Sé que es de operador en la hostia! ¡Me cago en mi puta madre! ¿Cómo que no se utiliza? ¡El Lord se tiene que utilizar, chavales! ¡Es el Lord! Quiero decir, es un personaje que es muy bueno. Para mí a día de hoy es un personaje que está muy, pero que muy bien. Y quiero que en los comentarios literalmente pongáis, ¡Viva Lord Tachanka! Y nos hemos quedado tres jugadores. Esto es impresionante. Esto es una auténtica barbaridad. Esto es una auténtica locura. Amigos y amigas, tremenda ronda nos acabamos de hacer. Acaba de matar el Maverick al cero. Madre de Dios, la peor piña de su vida. Seguimos con Tachanka. Impresionante. Terrible. Literalmente hemos visto un asesinato en serie en primicia. Pero ¿lo habéis visto en serio? Tipo, me he quedado loco. Tipo, ha abierto un buquete el Maverick para tirarme piña. O sea, porque sabía que estaba ahí. O es una zona normal, ¿sabes? Y creo que se ha craseado el juego, ¿verdad? Se ha craseado el juego. ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Me estás diciendo en serio que se ha craseado el juego? Cuando estamos full a tope con Tachanka con mi Lord. ¡Craseado de juego, amigos! ¡Vamos! Impresionante. Me cago en mi puta madre, tío. ¡Qué mala suerte tenemos, tío! ¡Qué mala suerte tenemos, tío! ¡Oh! ¡Pero esto qué es! ¡Bro! Pues nada, tío. A empezar una partida de nuevo, bro. Vaya basura. ¡Colga! ¡Madre de Dios, tú! ¡Mama! Dos mil años más tarde. Pero es que ahora para rematar la jugada parece claro que se han rendido y me han penalizado. ¡Esto es de locos! ¡Esto es de locos! ¡Que había entrado a partida y me han mareado! ¡Que esto es de locos! Nada, gente. Impresionante, tío. Pero sigamos con el vídeo porque es que no puedo tener más mala suerte, tío. ¡Jo! ¡Lo que no me pasa a mí! ¡No le pasa a nadie! Esto es impresionante, la verdad. Estamos en el mapa de Oregón, amigos y amigas. Una partida que me acabo de conectar. Como bien estáis viendo, tenemos cero puntos y cero de todo, la verdad. Estamos en el mapa de Clubhouse. Una partida rápida. Bueno, impresionante mi puntería, la verdad. Estamos en una partida rápida en Oregón porque, como bien habéis visto antes, me han baneado y no puedo jugar ni Ranked ni un Ranked. Así que, F por mí, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Como digo, estamos en una partida rápida. Vamos a jugar agresivo con Tachanka, ya que estamos abajo en taquillas. Vamos a jugar aquí agresivos, que ya sabéis que siempre suelen abrir la ventana, pushear primero la zona de cocina y demás. El Pao se está quedando flipado con la skin que tengo de Rogue, ¿sabes? Con el uniforme que tengo. Venga, va, vamos a darle caña al hecho. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos allá. Eh, vale, como digo, vamos a jugar aquí agresivo. A ver si pushean o lo que sea. Aunque creo que el uniforme de Rogue no lo tengo porque las skins se me bugaron todas y se me fueron todas. Eso no lo arregla nunca, macho. La verdad. Literalmente, eh. Creo que se me han ido todas mis skins, amuletos y demás. Y creo que el uniforme de Rogue ni lo tengo. Bueno, para que os hagáis una idea, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Parece ser que por cocina de momento no lo van a pushear. Así que vamos a poner incluso unos alambres. Y vamos a dejarlo ahí, la verdad. Y si pasa alguien o lo que sea, pues suena bastante, ¿no? Vamos allá. Esto no está reforzado, es lo malo. Ok. Vale. ¿Has a holdear esto? ¿Has a holdear garaje? Por si se tiran o lo que sea. Nos hemos cargado a Asa y ahí lo habéis visto. La trampilla no está abierta, así que... En cuanto la abra, en cuanto la abra cambiaremos de posición. Por el momento no... Nos quedamos ahí. Tenemos otro en azul. Ok. No creo que baje, disparará un poco. Marta. Marta. Vas a aguantar, también no te fuser. Vale, el último está en azul. Va a rotar. Ok. Nice. Buena. Tío, qué pena de que no sean más rondas, la verdad. Por eso me gusta jugar de vez en cuando para billos del canal y demás. Ranked o un ranked. Porque son más rondas en defensa. Pero bueno, macho, es lo que hay. Es lo que tiene. Vamos a pasar con otra ronda en otra partida. Le he hecho. Vamos a ver. Vale, gente. Ya estaría por aquí. Volvemos al mapa del principio, en este caso. Espero que no se me crasen. Una partida ya ha comenzado. Como podéis ver, bueno, acabamos de entrar y estamos defendiendo la zona de vara. Así que nada, vamos a ver qué tal. Vamos a darle caña. Y vamos a ver qué tal. Como digo, vamos a darle caña. Le he hecho. Venga, va. Voy a reforzar la trampilla porque no creo que nadie se quede arriba. Así que como nos puede molestar en la parte de arriba, mejor la refuerzo. Y nos quitamos ya algo del medio, ¿no? Aunque creo que esa gente se va a quedar aquí. Pero bueno. F, la verdad. Que hagan ellos lo que quieran. Sinceramente. Vale. Nosotros nos vamos a quedar aquí en el pasillo, ¿eh? Yo creo. Sí. Nosotros nos vamos a quedar aquí en el pasillo. Y voy a poner aquí unos alambres porque, por si me quieren subir o algo, ponga ahí unos alambres y soluciona. Vale. Tenemos que irte aquí, ¿vale? Ok. Vamos allá. Qué putada, ¿eh? Lo del tema de las skin, tío. Me jode mucho eso. Vale. Tengo un señor ahí que me está apuntando. Ahí lo estáis viendo. Eso es, morbo. Eso es lo que tiene el láser, chavales, ¿eh? Tener en cuenta eso de que el láser, lo que te perjudica el láser es eso, ¿no? Que pueden saber tu posición y demás. Así que, por eso digo que el tema del láser lo uséis a conciencia, ¿no? Tipo, lo uséis sabiendo lo que podéis llegar a saber, ¿no? Si veis que no estoy tampoco muy enérgico, por así decirlo. Es porque, yo qué sé, tío, diferente hora, estoy grabando esto a diferente hora, sigo baneado y, sinceramente, pues, yo qué sé, acabo de comer y estoy un poco tieso, la verdad. Ahora llega la hora de la siesta, me tomaré un Red Bull, me activaré, pero yo qué sé, lo que hay, ¿sabes? Tipo, no... Sin más. Y la verdad es que me gusta más, no sé, quiero estar un poquito más de chill, ¿no? Ahora mismo, la verdad, naturalmente. Ok. Vale, pues parece ser que no... Que no. Que no hay nadie. Por aquí, tío. Por arriba, a lo mejor. Por arriba, a lo mejor, ¿no? Y en principio... What? Y en principal... Eso es main, guys. Sí, estaba en principal la Ico. No la había visto, la verdad. Como es así muy fina y demás, no sé, a lo mejor había apuntado justo y con la mira en el cuerpo se me ha jodido, ¿sabes? Tipo, la mira ha tapado el cuerpo de la Ico, literalmente hay veces que pasa eso y la verdad que jode bastante, ¿no? Nada, pero bueno, tienen defusion y todo, yo creo que la tienen hecha, la verdad. Pues yo creo que vamos a acabar aquí el vídeo, chavales. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios si utilizáis o no a Tachanka y por qué, ¿eh? Porque, como digo, me parece bastante, bastante raro... Uf, qué buen tiro. Me parece bastante raro que a día de hoy el personaje no se utilice tanto como debería utilizarse. Tiene un buen armamento, sé que es cierto que la ametralladora tiene mala cadencia, ¿vale? Pero es una ametralladora que pega muchísimo, así que es normal. Pero bueno, dejadme en los comentarios si utilizáis vosotros a Tachanka o no. Ya sabéis que, bueno, un like, una suscripción os agradece muchísimo, amigos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Guapos, nos vemos. Adiós. Chao.